Un capitán del ejército de 36 años de edad es el principal sospechoso de la muerte de Zulma Vargas Cortés, de 29 años, funcionaria de la oficina de gestión presidencial. Fue enviado el día domingo con detención preventiva a la carceleta de Arani, acusado del delito de homicidio. Personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Villatonari realizó el domingo el levantamiento legal del cadáver de la víctima en la localidad de Chipiriri. La servidora pública fue reportada como desaparecida por sus amigas el 20 de octubre. Informó el comandante regional de la Policía del Trópico, Boris Bellido. La autopsia legal refiere que existen algunos traumatismos intracraniales, es decir, existen algunos hematomas dentro de la cavidad cerebral que arroja que son heridas anteriores al ahogamiento. La causa de la muerte es asfixia por sumersión. El imputado en principio aseveró que desconocía el paradero de Vargas, posteriormente reconoció que estaba con ella. El aprendido se abstuvo de declarar ante el Ministerio Público. El comandante... El personal del Trópico remarcó que cuando se le convocó a declarar, reveló que la mujer se le fue de las manos. Sin embargo, llama la atención que no haya pedido auxilio. Los familiares de la funcionaria arribarán en próximas horas al departamento para trasladar los restos de la mujer.